¿Qué? Yo soy demasiado pausada Soy demasiado pausada Demasiado Si chacho, si ves los tutoriales Una entrada y el rey Nene, no, no, no Dime cómo voy a hacer la intro Y hoy me voy full face de Covergirl Saludos y bienvenidos nuevamente al canal Y gracias por todos esos carenitos que ustedes me han estado dando Entre comentarios, likes, los shares Todo eso, se les agradece muchísimo Y les voy a demostrar aquí en este video Cómo ir de 0 a 100 No, 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 de 100 a 100 no De 100 a 200 Maquillaje full face de Covergirl Todo, o sea, cejas Bueno, este maquillaje utilice estas 6 brochas De Milani Todas estas brochas son de Milani Este es su cartucherita Miren que bajista Otra cosa que utilicé Fuera de lo que no sea Covergirl Fue el pre-makeup mío El de Crismatic El pre-makeup Y Nada más Ah, la esponja La esponja que es de NYX Todo lo demás Es full de Covergirl Los nombres de los productos y los colores Se los voy a estar mencionando Al transcurso del video Cualquier duda o pregunta Me la puedes hacer Entonces en los comentarios Yo no puedo recomendarle a nadie Un color de base Porque digitalmente Mi amor Es imposible Y debo dejarles saber Que este video Para nada es auspiciado Por Covergirl Los productos que yo tengo Este es mío Este es mío Este es mío La mitad de los productos que utilicé Son míos Y la otra mitad Fue una cajita que nos regalaron El día del evento De Covergirl Y ya creo que les hablé mucho Espérate Mi pelo Voy a preparar la piel Yo hago esto Para que se moje todo El primer producto Que voy a estar utilizando Es este lápiz Para las cejas Tiene su spoolie Es así Ya saben Que yo les tengo miedo Mucho respeto A estos lápices Así que puse Bastante Primaco Para que el área Este bien resbalosita Y vamos a ver Cómo me va Porque no quiero perder Los poquitos pelos Que tengo Y estos lápices Tienden a ser Bastante fuerte Por eso son para Simular Bellos No es como para rellenar Pero para este look Yo quiero Que la ceja Tratar de que Con este lápiz Se vea la ceja Como pelo a pelo Es lo que quiero ver Vamos a ver si lo logro Se ve Sí Más claro Más cenizo Pero no logro Hacer Una línea De un pelo No No me va Como que bien Sí está clarita Que es lo que quiero Que se mantenga clarita Bueno Dos cosas Quería que se vieran Naturalita Y también Que se vieran Como pelitos Pero no Realmente no lo conseguí No lo consigo Entiendo que es porque Me puse el pre-makeup Y fuap Se va demasiado Se resbala demasiado Bueno y ya trabajé mis cejas Lo que les puedo decir De este producto Es que realmente La mano Sí me hace La línea bien Aquí obviamente No tengo producto Y Acá no Bueno me puse El pre-makeup Para evitar Que fuera fuerte Y que me arrastrara Y me llevara los pelitos Pero No puedo jugarlo Así que Me pintó Quedó naturalito Que era más o menos Lo que quería Así que Está cheverito Por ahora Creo que Voy a intentar Usarlo luego Sin pre-makeup Para entonces Simular aquí No sé si pinte bien Sobre la base Podré intentarlo luego Esta brocha Es la 22T De Inglot Y es la que voy a estar Utilizando Este es el corrector Es de Vitalist Ya saben que la voz Me gusta Este es de Vitalist Tiene vitamina E B3 B5 Vamos a abrirlo Porque no entiendo bien Este formato Ok Ahí Pero después no me voy a hacer Un splash Te veo Ok ya siento un poquito De presión Si ya viene Ya viene Ok Vamos entonces Bueno este es para mi Vamos a usarlo acá El tono Ok lo dice acá Y es El 795 La base que uso El tono es 745 Voy a darme de este 795 Medium Deep Vamos a ver si este Me va Bueno Déjame ponerlo acá Primero La fórmula Me trae un recuerdo De El corrector De LA Eso es lo que Se me parece Eh Es Bien Bien Similar Déjame usar la brocha Ahora Es que yo creo que si uso la brocha Me lo llevo Es de una cobertura Bien ligera Honestamente Es ligero Por lo menos para esta área A mi me gusta que sean Bien Bien Dramático Que me tape El futuro Pero Es una cobertura Tiene su cubierta Caramba O sea Mira esto Espérate El está cubriendo Está cubriendo Mira el pálpado Como se ve Lo que pasa es que yo soy una exagerada Y aquí me encanta Que sea Una cobertura Bien thick Bien gruesa Pero Si me cubrió Si cubre Soy yo que le veo un brillito O es mi brocha Que no la limpie bien No Yo tengo brillo aquí De algún lado Algo tiene brillo por ahí No es muy cremosa Es bien Bien Pero si Si tiene su cubierta No es que me puse agua Es que se me hace difícil Oler Porque todavía estoy bien Ahora voy a colocar la base Y ahora la base en el tono 775 Llevamos hasta acá atrás Y ahora voy a utilizar este polvo Translucido De Covergirl Que Pues si Es super viejo No veo el número tampoco Así Pero Ay no me ha colabado Lo mucho que me gustaba Este polvo Y ahora si necesito La oscuridad de este Ahora voy a usar este Que ya saben que le he dado Mucha pela en el canal Y este es el 104 Es el bronzer 104 Y me gusta Que ya ustedes saben Que se me encanta Y esto que está por aquí Es el Vitalis Healthy Glow Es un iluminador Highlighter Iluminador Y este es el tono Número 6 Y mira como es Es bien Bien como acolchonado Es acolchonado Realmente No lo he probado Realmente Aún Solo suacheos Si están grabando Ok Me quedo muy ancho Aquí Realmente no No me gusta mucho Eso Mala mía Y ahora voy con la brocha De Buffer De Milani Que dice base Pero es para Buffer Para mí Voy entonces A difuminar Un poquitito más Aquí Ahora voy a utilizar Esta paleta de Smokey Ok Ella es muy bella Si pero son colores Que yo no uso mucho Para mí como tal Son pues Muy fríos Para mi gusto Pero están bellos Hay uno que otro Que si puedo utilizar Más Así que vamos a darle Lo que si es Que viene una paleta Nueva de esta Que tiene como Unos colores Burgundy Está bella La tuve aquí Y no la usé Pero mira Está súper linda Si te gustan estos colores Está bella Pero No lo he probado Vamos a probarla Voy entonces a probarla Con esta brocha De Milani Que esta es Se le borró el nombre Ay virgen Le he dado duro Shadow No sé qué Voy a aplicar La sombra Clara Mate Creo que esta es La única Mate Mate Como tal Ok No es que tengo Esto como tal Pero pues Si pinta Si me pongo Corrector Y luego entonces Directamente La sombra Imagino que va a tener Más pop El color Pero así Se va viendo Voy a usar esta Que no me Ha pegado En mucho tiempo Con mi dedito Y vamos a aplicarla En el párpado En el restante Del párpado Voy a aprovechar Y también En la parte Inferior Y ahora con esta Misma brocha Voy a utilizar El negro Es un negro Medio satinado Anda Deja caer Mucho Pérate Y lo voy a Colocar Pérate Deja pegarme Y lo voy a Colocar Aquí atrás Estoy haciendo Un delineado Con la sombra Un delineado Sombreado Voy a tomar Entonces Esta pequeña De cut crease Voy a Tratar de empacar Mayor cantidad De color Y voy a hacer Una pausa En las sombras Para utilizar Este lápiz Que es el Covergirl Ink Y lo voy Entonces A poner Voy a delinear Aquí arriba Y aquí Pero prácticamente Casi adentro Y ahora Aquí en esta parte Donde ya se pone Un poco extraño Y necesita Como que Desviarse para arriba Pues tú le vas A hacer caso Y te desvías Solo un poquitito Siguiendo Esa misma Línea Lo que vamos A estar haciendo Entonces Es creando Un marco Desde aquí Adentro Y ahora voy a utilizar Peacock Aguanecillo Y el aplicador Es así de raro Como todas Últimamente Todas las compañías Tienen cada vez El aplicador Más extraño Pero hay unos Que dan hasta miedo Ok ok Siento que me las lleva Desde abajo Y eso me encanta Lo único que Tengo que estar peleando Con los cantotes Pero A ver si te enfocas Vamos a pegar esto Ok Vamos a seguir Las está Parando Si es cosa De parar Esto lo para Ok Si la paró La cosa es que se queden Pero si La siento Se ven que las paró Ok Lo que hice ahora Fue hacer el Marco como tal El abanico Y así se ven Y ahora voy entonces Para el labial Este tono Déjame ver Champagne Showers Es mate Y labiales mate Que secan así Yo me quedo así Un poquito Para que seque Es lindo Me gustó mucho El color La aplicación Está fácil Si eres de labial Si eres de labio Con un poquitito Más de pigmento Que el mío No te recomiendo Este color Porque ya aquí Que esta parte Es bien oscura Ya hice la diferencia Si eres de labio Un poquitito Más pigmentado Que el mío Este color Al menos Este tono No te lo recomiendo Mucho Pero si más o menos Tienes los labios Del color de los míos O más claritos Pues te va a ir Espectacular Este color Vamos a la prueba De hablar Más, más, más Ok, sí No, no, no Puedo hablar Más, más, más All over again Yeah, we were